Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos los tipos de tejido cartileginoso. Antes de ver los tipos de cartílago, vamos a revisar de nuevo las características diagnósticas de este tipo especializado de tejido conectivo. El cartílago se caracteriza por la presencia de lagunas de distintos tamaños. Las lagunas más grandes van a estar ocupadas por unas células llamadas condrocitos y las lagunas más pequeñas por controblastos. Además, las lagunas mayores van a encontrarse en la porción central de la matriz cartilaginosa y las lagunas más pequeñas en las porciones periféricas. La matriz cartilaginosa, que es la matriz extracelular del cartílago, es continua, no tiene huecos entre ellas, bueno, solamente las lagunas, pero no tiene huecos grandes entre ellas, es muy translúcida y no va a tener componentes fibrosos. La matriz cartilaginosa típica está compuesta por colágeno tipo 2, ácido hialurónico, ácido con doitín sulfúrico y otros glicosaminoglicanos. Finalmente, el cartílago típico va a presentar una estructura de tejido conjuntivo denso regular en la porción periférica de la matriz cartilaginosa, a la que se le va a llamar pericondrio. Por el tipo de matriz extracelular, la cantidad y arreglo de las células, el cartílago de los vertebrados se va a clasificar en tres tipos generales, que son el cartílago yalino, que es el cartílago típico que explicamos en la estructura del tejido cartilaginoso, más el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Cabe resaltar que estos tipos de cartílagos son exclusivos para vertebrados con esqueleto óseo y que hay otras organizaciones especiales del tejido cartilaginoso que no están completamente descritas o que pueden aplicar directamente a estos tres tipos de cartílago. En esta diapositiva tenemos representados los tres tipos de cartílago con fotomicrografías. Al centro se encuentra el cartílago yalino, que es el cartílago típico, que ya habíamos explicado en la composición del tejido cartilaginoso. A la izquierda se distingue un cartílago elástico teñido con orceína y a la derecha un corte de cartílago fibroso teñido con hematoxilina eosina. Estos tres tipos de tejido son muy diferentes entre sí y ahora los explicaremos con más detalle. La mayoría de las veces que leas la referencia a un cartílago y no diga cuál de estos tres tipos es el que se está presentando, va a ser el cartílago yalino. El cartílago yalino en vivo es de apariencia translúcida, flexible, muy brilloso y blanquecino. Cuando se tiñe con tinciones de rutina, obviamente va a tomar la coloración que corresponde a la técnica de tinción. El cartílago yalino va a presentarse en una capa cartilaginosa en varios órganos del aparato respiratorio, como lo son la tráquea, bronquios y laringe. También se va a encontrar en parte de la oreja y formando la estructura más firme de la nariz. Y lo podríamos encontrar también en posiciones intercostales y epificiarias del esqueleto. En otras porciones del esqueleto donde podría estar es en la fase embrionaria, donde prácticamente todo el esqueleto comienza como esqueleto cartilaginoso, que después es sustituido por tejido óseo. Y en adultos lo vamos a encontrar en esqueletos de lampreas, con drictios que son rayas y tiburones y varios peces óseos. El cartílago yalino va a dar soporte firme a estructuras esqueléticas y extraesqueléticas del cuerpo de los animales. En esta ocasión no estamos incluyendo los cartílagos de los invertebrados, pues técnicamente estos no presentan cartílago yalino, aunque su estructura va a ser muy parecida al que vamos a encontrar en los vertebrados. Las características diagnósticas de un cartílago yalino van a ser presenta una matriz cartilaginosa típica con grupos isógenos, con matrices territorial e interterritorial, siempre que la técnica de tinción nos permita demostrarlas, y algunos textos mencionan que tiene una baja proporción celular, aunque esto de la proporción celular la verdad es que no siempre se cumple. En esta fotomicrografía observamos del lado derecho estas estructuras que a veces aparecen blancas y huecas, que son las lagunas que hospedan a los condrocitos, lagunas más grandes hacia la parte central de esta estructura y lagunas más pequeñas hacia la porción periférica, donde ya observamos algo de tejido conjuntivo adyacente. Entonces, la matriz que está envolviendo a estas lagunas se encuentra de una coloración más o menos homogénea, translúcida, no tiene huecos grandes ni espacios en ella, y por lo tanto la vamos a identificar como matriz cartilaginosa. Lagunas más grandes con condrocitos, lagunas más pequeñas con controblastos. Hay ocasiones donde los condrocitos aparecen pareados, como es este caso o este caso, formando grupos isógenos, y también distinguimos que en ocasiones, aquí alrededor de las lagunas, tenemos una coloración diferente, en este caso una coloración más vasófila, que estaría marcando la matriz territorial, la matriz cartilaginosa territorial, mientras que esta coloración rosita más pálido, más acidófila, va a ser la matriz cartilaginosa interterritorial. Con estas características, podemos identificar cartílago y alino. Además, presenta aquí, en la parte más externa, después de la matriz donde se encuentran los controblastos, hacia la parte exterior, un tejido conjuntivo denso regular, con núcleos de fibrocitos, que sería el pericondrio. Aquí observamos de nuevo, otra matriz translúcida, dentro de la cual se encuentran lagunas, unas lagunas más grandes, hacia la parte central, y unas lagunas más pequeñas, hacia la parte periférica. Las lagunas grandes contienen condrocitos, las lagunas más pequeñas, contienen controblastos, hacia la porción periférica, fuera de la matriz cartilaginosa, vamos a encontrar tejido conjuntivo denso regular, que sería el pericondrio. Aquí vemos en la matriz territorial, una coloración vasófila, una reacción vasófila, una coloración morada más intensa, y una matriz territorial más clara. Y en la matriz territorial, no encontramos ningún tipo de granulación, de fibra o estructura, que haga que se vea diferente, a la manera translúcida típica. Aquí observamos un grupo isógeno, otro grupo isógeno, aquí arriba a la derecha, aquí abajo quizá estas tres lagunas, están formando otro grupo isógeno, y otro grupo por aquí abajo. En esta ocasión observamos igual una matriz translúcida, dentro de la cual hay lagunas de diferentes tamaños, vemos una matriz cartilaginosa territorial, de un color azul intenso, una matriz cartilaginosa interterritorial, de una coloración más pálida, con drositos formando grupos isógenos, con droblastos periféricos más pequeños, y un pericondrio de tejido conjuntivo denso. Finalmente, y con otra coloración, tenemos una matriz cartilaginosa, a la cual distinguimos, por ser translúcida, presentar lagunas, y que estas lagunas se encuentren de diferentes tamaños, lagunas periféricas con condroblastos, lagunas centrales con condrocitos, una coloración más vasófila en la matriz territorial, una coloración eosinófila clara en la matriz interterritorial, y pericondrio, tejido conjuntivo denso regular, en la periferia, en la parte más externa de la matriz cartilaginosa. Aquí también alcanzamos a observar algunos grupos isógenos marcados por las flechas. El segundo tipo de cartílago es el cartílago elástico, En vivo, el cartílago elástico tiene una apariencia amarillenta y va a ser muy flexible. Al cartílago elástico lo vamos a encontrar en partes de la oreja, la epíglotis y la laringe. Este cartílago tiene una alta capacidad de soportar tensión mecánica y puede recuperar su forma después de ser presionado. El cartílago elástico va a presentar una matriz cartilaginosa con una composición típica, pero en este caso también vamos a encontrar en la matriz interterritorial, cuando se tiñe con hematoxilina de osina, una serie de granulaciones vasófilas que va a indicar la presencia de depósitos proteicos de elastina. En cartílago elástico también vamos a encontrar grupos isógenos, en algunas ocasiones se van a marcar la matriz territorial e interterritorial cuando nuestra técnica de tensión nos lo permita y vamos a encontrar una referencia en literatura a que hay una mayor proporción celular en la matriz cartilaginosa de la que encontramos en el cartílago yalino. Aunque insisto que esto de las proporciones celulares no siempre se va a reflejar en todas las laminillas de los animales que observes al microscopio. Como puedes darte cuenta, es prácticamente la misma descripción del cartílago yalino, solamente que le agregamos granulaciones de elastina, granulaciones vasófilas en la matriz interterritorial. El resto de estructuras es similar. Si no pudiéramos encontrar o no pudiéramos demostrar granulaciones vasófilas en la matriz interterritorial, la identificación del cartílago tendría que ser como cartílago yalino. Si la matriz interterritorial presenta algún tipo de granulaciones o de fibrosidad vasófila cuando se teña con hematoxilina y osina, entonces podemos identificar como cartílago elástico. Aquí tenemos una comparación entre una fotomicrografía de cartílago yalino hacia el lado derecho y una fotomicrografía de cartílago elástico hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho observamos que la matriz interterritorial no presenta ningún tipo de granulación, mientras que en el cartílago elástico tenemos este tipo de granulado y de textura que no se observa en la matriz interterritorial de cartílago yalino. Por este tipo de textura en la matriz interterritorial vamos a hacer la identificación como cartílago elástico. La mayoría de los textos de histología los vas a encontrar como que demuestran cartílago elástico aplicando tinciones especiales para fibras elásticas, haciendo más evidente la identificación de estas granulaciones como de elastina. Aunque con hematoxilina y osina, esta va a ser la apariencia con la que lo vas a distinguir. Seguimos teniendo lagunas más grandes en la porción central, lagunas más pequeñas con condroblastos hacia la porción periférica, tenemos pericondrio de los dos lados del borde de la matriz cartilaginosa, tenemos lagunas algunas veces con células binucleadas o con dos condrocitos en fase de división, o también podemos presentar grupos isógenos. Incluso en esta fotomicrografía se marca un poco, de forma muy delgada, la matriz territorial alrededor de las lagunas de los condrocitos. Cuando se aplican técnicas especiales para la demostración de elastina, vamos a observar que esos gránulos vasófilos algunas veces mantienen la apariencia texturizada, granulada y podríamos ver en algunas regiones estas líneas y estas fibras que estarían representando los sitios donde se encuentra la elastina. Aquí hay que estar muy seguros de que podemos distinguir entre la elastina del cartílago elástico y la elastina que se encuentra en el tejido conjuntivo porque las fibras elásticas cuando pudieran tener la apariencia de fibras dentro de la matriz interterritorial del cartílago elástico no se van a ver largas onduladas del mismo grosor como las encontrábamos justamente en el tejido conjuntivo sino que aquí van a aparecer fibras muy delgadas que incluso podrían dar la apariencia de ramificaciones. Pero esto, recuerda, solamente lo vas a observar cuando apliques tinciones especiales. Aquí tenemos un grupo isógeno con droblastos más pequeños y periféricos y pericondrio hacia los lados. Esta es otra tinción donde se demuestra la presencia de elastina en la matriz interterritorial del cartílago elástico. Sigues viendo condrocitos, sigues viendo grupos isógenos como este con droblastos más pequeños y periféricos y un pericondrio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es una tinción especial para demostrar estas fibras elásticas en la matriz interterritorial donde el cartílago hialino aparecía completamente translúcida. Aquí tenemos otra fotomicrografía de cartílago elástico que alcanzamos a notar una gran densidad celular y que en la matriz interterritorial se encuentran estas líneas más oscuras más marcadas que estarían representando las moléculas de elastina en algunos casos dando la apariencia de formar fibras alargadas. Pericondrio de los dos lados, tejido con lagunas y una matriz interterritorial no traslucida. El resto de las características serían similares a las del cartílago hialino. Finalmente, vamos a tener aquí un acercamiento de la parte central de un corte de cartílago elástico. De nuevo vemos un montón de células dentro de espacios llamados lagunas. Vemos grupos isógenos como este, como este o como este que se encuentra por acá o como este que se encuentra por acá y la matriz interterritorial de apariencia granulada. Esto, la apariencia de la matriz interterritorial que no se ve translúcida es nuestra característica principal para la identificación como cartílago elástico. El tercer tipo de cartílago es el cartílago fibroso. En vivo, el cartílago fibroso es de apariencia blanquecina también y muy firme, no tan translúcido brillante. El cartílago fibroso se va a encontrar principalmente en las articulaciones intervertebrales y sus funciones van a ser actuar como un medio de absorción para la compresión y rozamiento entre los huesos, entre los huesos de las vértebras y también para amortiguar el desgaste o daño óseo por golpes que nos damos en estas estructuras. El cartílago fibroso va a ser el más diferente de los tres tipos de cartílago. Va a estar compuesto por una matriz cartilaginosa típica, o sea, colágeno tipo 2, ácido hialurónico, ácido chondroitinsulfúrico y otros glicosaminoglicanos, pero además va a presentar fibras de colágeno tipo 1 en la matriz interterritorial. En el cartílago fibroso vamos a ver que la mayoría de los textos nos están describiendo la presencia de chondroblastos arreglados en hileras. Esto quiere decir que en vez de formar grupos isógenos típicos, las lagunas resultantes de la división celular de las células del cartílago van a acomodarse de una manera unidireccional. También la mayoría de los textos van a describir a todas las células en lagunas del cartílago fibroso como chondroblastos y muy pocos van a ser la referencia a chondrocitos. En el cartílago fibroso no vamos a encontrar estos grupos isógenos típicos. Te digo que van a tener las lagunas arregladas en forma de hileras. Como presenta colágeno tipo 1 dentro de su matriz interterritorial es muy difícil percibir el límite real del pericondrio o algunos textos incluso te van a mencionar que este es inexistente o indistinguible y es el cartílago con la menor densidad celular con respecto a los otros dos. Entonces, tenemos una matriz que podría verse traslúcida o podría verse ligeramente fibrosa donde vamos a encontrar lagunas que empiezan a organizarse de manera direccionada en forma de hileras. En esta ocasión es un poco más complicado distinguir la presencia de las hileras de las lagunas pero estamos distinguiendo un tejido donde se encuentran células en lagunas. Aquí sí estamos distinguiendo las lagunas alrededor de los condroblastos y en la matriz interterritorial que en el cartílago yalino se vería completamente traslúcida aquí tenemos una apariencia fibrosa y rosada con las características de tensión típicas de las fibras de colágeno tipo 1. En esta tercer preparación tenemos un cartílago fibroso donde tenemos ya todas las características combinadas. Encontramos células en lagunas formando estas hileras de condroblastos aquí observamos algunas hileras en el plano horizontal y otras hileras de lagunas presentadas en el plano diagonal. También en esta porción interna del tejido vamos a encontrar lagunas en el corte diagonal en posición oblicua y también vamos a encontrar algunas lagunas en hileras horizontales. Si tenemos células en lagunas y estas lagunas están en la hilera entonces lo siguiente es observar y localizar esta apariencia fibrosa que da el diagnóstico de encontrar fibras de colágeno tipo 1 tiene una coloración rosada típica de las fibras de colágeno en cualquier otro de los tejidos conjuntivos pero está compartiendo el espacio con las lagunas en hileras de condroblastos y por lo tanto toda esta región que se encuentra en la fotomicrografía va a ser diagnosticada como cartílago fibroso nada más que las lagunas y las fibras de colágeno se encuentran en diferentes direcciones aquí hacia abajo a la izquierda es un fragmento de cartílago yalino con una matriz cartilagenosa típica translúcida no fibrosa con lagunas más grandes de condrocitos hacia la parte central y lagunas más pequeñas de condroblastos hacia la porción periférica como observas es muy difícil distinguir donde termina el cartílago fibroso con estas lagunas de condroblastos en hileras y donde se encuentra el pericondrio del cartílago yalino si quisiéramos demostrar cuál de todo este tejido que parece tejido conjuntivo denso es cartílago fibroso y hasta donde ya comienza un tejido conjuntivo denso normal como este de aquí arriba la tensión en vez de tratar de demostrar fibras de colágeno tipo 1 debería de estar enfocada a demostrar el colágeno tipo 2 que es un componente típico también de este tipo de cartílago entonces de nuevo después de haber repasado los tres tipos de cartílago tenemos arriba el cartílago yalino con una matriz interterritorial translúcida lagunas más grandes de condrocitos centrales formando grupos isógenos y lagunas más pequeñas de condroblastos cerca del pericondrio hacia la periferia en el cartílago elástico vamos a tener una estructura muy parecida a la del cartílago yalino solamente que con la presencia de granulaciones vasófilas en la matriz interterritorial demostrando la presencia de fibras elásticas o de granulaciones de elastina en este caso pues no se alcanza a observar un componente fibroso bien formado condrocitos grandes hacia el centro condroblastos más pequeños y periféricos y un pericondrio bien definido y en el caso de la fotomicrografía de la derecha vemos células en lagunas arregladas en hileras en este caso direccionadas de manera horizontal y entre las lagunas vamos a observar una matriz con apariencia fibrosa como si estas fueran fibras de colágeno porque son colágeno tipo 1 con su coloración rosa característica tradicional células en lagunas y arregladas en hileras esto es cartílago fibroso cartílago yalino arriba cartílago elástico abajo a la izquierda y cartílago fibroso abajo a la derecha espero que esto te haya servido para distinguir entre estos tres tipos de tejido conectivo de sostén y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de fructo donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego